Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Como precandidato a la presidencia de la República, primero se habló de una candidatura con el auspicio del movimiento Reto, posteriormente con el Partido Izquierda Democrática. La presidenta nacional de Izquierda Democrática, Analia Ledesma, ha firmado, sin embargo, que su partido aún no tiene el precandidato definido para la presidencia de la República. Izquierda Democrática es el partido con el cual recientemente se anunció esta candidatura. Damos la bienvenida al licenciado Rabascal. Quisiéramos, ante todo, conocer cuál es la situación, cuál es la intención, qué tan firme es, y sobre todo, con el apoyo de qué partido político se daría esta candidatura. Gustavo, muy buenos días, gracias por esta generosa invitación. Bueno, a ver, no soy licenciado, realmente soy ingeniero comercial. Ingeniero comercial, gracias por la aclaración. No, 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 no es nada del otro mundo. Respondiendo a su pregunta, en efecto, yo el sábado pasado me afilié a la Izquierda Democrática y me afilié a la Izquierda Democrática para hacer vida partidista y para poder, a través del Partido Izquierda Democrática, incidir desde la política en procesos de transformación que el país requiere. Y en ese sentido hemos conversado con la dirigencia de la Izquierda Democrática y hemos coincidido en algunos aspectos. Uno, la necesidad de hacer una política distinta. No podemos seguir en la bronca, en la pelea, en esta polarización de los extremos, donde realmente nos está impidiendo la capacidad de escucharnos y nos está impidiendo como país, como país, entender y comprender la verdad de las necesidades de Ecuador, del pueblo ecuatoriano. Eso como primer punto. Como segundo punto, actuar de forma responsable y acercarle al Ecuador una propuesta de desarrollo. Una propuesta de desarrollo que contemple varias aristas. La una es atender lo urgente y emergente, que es la seguridad, como la economía y el trabajo. Eso es fundamental. Y en paralelo a esta atención de lo urgente y emergente, tenemos que presentar una visión de desarrollo y un plan de desarrollo que solucione estructuralmente los problemas. Porque en 46 años de retorno a la democracia, luego de la dictadura, los problemas siguen siendo los mismos y agravados. Y un ingrediente más, que es la presencia del narcotráfico. Que eso hay que combatir con energía. Ahora bien, respondiendo ya a su pregunta de carácter concreto, yo he aceptado una precandidatura por la izquierda democrática. Esta, verdad, es una precandidatura que tendrá que inscribirse y tendrá que ser determinada por las elecciones primarias que determina el mismo estatuto del partido y el código de la democracia. Usted mencionaba que hay un sinnúmero de precandidatos, pero todos estos precandidatos que existan en las distintas organizaciones políticas tienen que ir en sus respectivas organizaciones a primarias para definir quién mismos son los candidatos de cada una de las organizaciones. Ingeniero Rabascal, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias, señora. Yo no estuve en la reunión del día de ayer. El Partido Izquierda Democrática tampoco participó el día de ayer. Y no hemos estado ni hemos participado porque creemos que las condiciones para conversar de una concertación se debe dar bajo otras circunstancias. Y esas circunstancias de la concertación no deben ser basadas en candidaturas. Esas circunstancias de la concertación deben ser basadas en la coincidencia de un programa de gobierno. Un programa de gobierno que permita, como dije antes a Gustavo, sacar al Ecuador de la crisis. Pero no solamente sacar al Ecuador de la crisis, que es fundamental, sino que establecer una hoja de ruta que permita que el Ecuador sea un país sostenible. Es decir, tenemos que trabajar en un plan de desarrollo que atienda lo urgente y lo emergente, pero que también atienda hacia dónde queremos ir al Ecuador. Aquí no se trata de refundar el país. Aquí no se trata de establecer el país que queremos. Aquí lo que se trata es establecer una hoja de ruta del país para fortalecer su agroindustria, para entrar en procesos de industrialización, para entrar en un fortalecimiento y consolidación de la economía social y solidaria a efecto de promover el cooperativismo, formalizar la producción y formalizar el trabajo. El rescate de la seguridad social, establecer un ordenamiento de las finanzas públicas, pero también con una activación de la economía que permite nueva generación de trabajo, fortalecer la institucionalidad democrática del país, una reforma profunda a la ley de partidos políticos. Establecer una política de generación eléctrica renovable que permita volver a tener soberanía energética. Entonces, hay muchas cosas que hacer sobre esas bases, con esa visión, que también se dijo ayer, de una visión de país de 30, 50 años. Sobre eso, encantado podemos conversar. Ahora, si me permite, Rosana, Ingeniero Rabascal, su candidatura no ha sido bien vista por un importante sector de la izquierda democrática. Esto motivó incluso la salida de Dalton Bacigalupo, quien ha sido un actor, un integrante de la izquierda democrática bastante activo. Él ha relacionado su candidatura con su pasado, indicando además que él se separa, porque izquierda democrática está dividida, que hay por allí un descuartizamiento, dijo, de ese partido, que una fracción hacía juego al correísmo. Entendemos que refiriéndose a la posibilidad de su candidatura, que otra se trepó al gobierno de Novoa, que otra quiere candidato propio. ¿Qué es lo que está pasando allí? Y en realidad, si cabe preguntarle a usted, ¿cómo deslindar su actuación en el pasado con el correísmo? Los partidos de esta revolución del siglo XXI están en un enorme desprestigio. Rafael Correa es uno de los poquísimos ecuatorianos, y en su calidad de expresidente, expresidente profu ahora, de aplaudir lo que ha sucedido en Venezuela, con ese fraude democrático que condena no solamente Latinoamérica, sino el mundo. Coméntenos, por favor, sobre estos aspectos. Quiero añadir, ingeniero Rabascal, a lo que dice Gustavo, este camino recorrido hasta llegar a la izquierda democrática, al parecer un distanciamiento efectivamente con la revolución ciudadana. Usted fue candidato a la vicepresidencia con este movimiento, luego al parecer un acercamiento con Jimmy Jairala, con Centro Democrático, también con la intención de una candidatura. Luego, con el movimiento RETO, también sonó en su momento que usted podría ser precandidato por este movimiento para finalmente adherirse ya oficialmente con una afiliación a la izquierda democrática. Bueno, hay muchas preguntas y muchas inquietudes de parte suya, Gustavo y Rosana, pero comencemos por el principio. Claro, sobre todo sería el tema de justificar la situación presente con el pasado. Hemos relatado algunos capítulos relacionados con su vida política. Gustavo, con todo el respeto, yo no tengo que justificar. Puedo explicar, pero no justificar. En todo caso, a ver, usted ha mencionado a Dalton Basigalupo. Dalton Basigalupo es mi amigo personal, con quienes mantenemos una relación de amistad ya desde hace algún tiempo. Y que mutuamente nos guardamos respeto y consideración. Y en lo que usted indicó en relación de Dalton Basigalupo hay algunas imprecisiones. Porque usted dice y usted adjudica que la separación de Dalton Basigalupo de la izquierda democrática o el alejamiento, el distanciamiento, responde a mi presencia en la izquierda democrática. No, le decía que, entre otras cosas, él dijo que hay una parte de la izquierda democrática que hace juego al correísmo. Y decíamos que esto podría ser una alusión a su candidatura. Pero usted mencionó a Dalton Basigalupo. Y la responsabilidad es precisar. En una entrevista, en días pasados, del propio Dalton Basigalupo al diario El Universo, él deja claro que no se separa por mí. Y lo cito textualmente y abro comillas. Yo no me separo por la presencia de Carlos Babascal, cierro comillas. La separación de Dalton Basigalupo, o la distancia de Dalton Basigalupo de la izquierda democrática, responde a otros temas que no me toca a mí explicar. Pero déjale claro que no tiene nada que ver con mi incorporación a la izquierda democrática. Ustedes pueden revisar la entrevista que él dio en diario El Universo. Sí, perdóname. Sí la vimos, la leímos, y él hablaba de que la opción presidencial suya no era la mejor para izquierda democrática. No lo dice así. Pero en todo caso, no se trata de interpretar la entrevista de Dalton Basigalupo. Se trata es de ir a lo que realmente dijo él. Pero en todo caso, vamos a lo siguiente. En toda organización política, en toda organización política, pueden haber diferentes criterios. De hecho, los hay. De hecho, los hay. Hay distintos criterios en el Partido Social Cristiano, en la propia Revolución Ciudadana, en el mismo movimiento Construy, en algunos, también en el movimiento Acción Nacional Democrática, que es el movimiento del gobierno. Y esa es la democracia, pues, mi querido Gustavo de Rosario. La democracia es la libertad de pensamiento. La democracia es la libertad de prensa. La democracia tiene que ver con la libertad de expresión y opinión, como también la libertad de inclusión, ¿verdad? Por tanto y en consecuencia, que haya distintos criterios, o varias pensamientos dentro de una organización política, no nos tiene por qué asustar. Todo lo contrario, eso enriquece el debate de la democracia. Lo que hay que aprender a hacer es procesar aquellas diferencias en beneficio de un objetivo superior, un objetivo común, y ese objetivo superior y común de las organizaciones políticas, es evidente que es la misma organización. Desde el país, evidentemente, es el país. Por tanto, que exista diversidad de criterios, a mí no me preocupa. Y lo he dicho públicamente. Yo respeto la libertad de pensamiento, la diferencia de pensamiento y criterios, y lo importante es crear los espacios de diálogos para tratar de evacuar inquietudes y llegar a acuerdos en beneficio de esos objetivos superiores. ¿Cómo ve usted la fortaleza de este partido de izquierda democrática? No es ni la sombra de lo que fue en los años 80 cuando Rodrigo Borja llegó a la presidencia de la República. Dominaba muchos espacios en el país. En la Asamblea tenía un bloque importantísimo. Tenía alcaldías, prefecturas en varias ciudades y provincias del país. Pero izquierda democrática viene de tumbo en tumbo y esto ha significado la separación de varios de sus más conspicuos miembros. Otros se encuentran, como el caso de Dalton Pazigalupo, tomando decisiones en estos instantes cuando hay una confusión interna. Está allí la anterior dirigente, Bill Mandrade, por ejemplo, de embajadora de España, evidentemente con acuerdos con el gobierno de Daniel Novoa, recientemente se mencionó también a un polémico personaje, Diego Borja, me parece que fue ministro de Economía en el gobierno de Rafael Correa en algún momento y fue el propulsor de un muy polémico proyecto, el proyecto Sucre, que significó una puerta abierta a la corrupción con casos muy connotados aquí en el Ecuador. ¿Cómo le ve en todo caso a usted a este partido que le auspiciaría? Bueno, el economista Diego Borja no forma parte de la esquina democrática. Se le mencionó como candidato, es lo que él mismo habló y lo escuchamos en FM. A ver, pero una cosa, mi querido Gustavo, es que se mencione desde la opinión pública, y otra cosa es lo que hay. El economista Diego Borja no forma parte de la esquina democrática. O sea, ¿qué quiere que le diga? Si no forma, no forma. Y además, puede existir la posibilidad de otros precandidatos, eso es evidente, y se pueden inscribir en las primarias. Pero quiero decirle algo, usted menciona que la izquierda democrática de hoy ni de sombra es la izquierda democrática del pasado. Es verdad, pero es que la política ecuatoriana de hoy no es la política ecuatoriana del pasado. Porque es evidente que la democracia en el Ecuador se ha ido deteriorando. Es evidente que las organizaciones políticas en el Ecuador se han ido deteriorando. Es evidente que la clase política de hoy no sintoniza con las necesidades de la sociedad ecuatoriana. Y casualmente eso es lo que hay que cambiar, porque si comenzamos a vivir con una tortícula, mirando al pasado, comparándonos con el presente, tan solo nos ponemos a llorar, evidentemente no vamos a transformar nada. Entonces, casualmente, por eso es que estamos trabajando en un proceso de transformación, no solo de las organizaciones políticas, en este caso izquierda democrática, sino también en lo que el país requiere, de la transformación que el país requiere. Yo hace un momento le decía que el reflejo de esta polarización absurda y responsable nos ha llevado a deteriorar el país. Si hace 46 años, como le dije hace un momento, hemos regresado a la democracia, luego la dictadura, y seguimos teniendo los mismos problemas agravados, es porque llegó el momento que hay que cambiar. Y es el momento que hay que transformar. Y sobre esas cosas importantes y trascendentales es lo que tenemos que comenzar, es lo que tenemos que construir y reconstruir. Tomar lo bueno del pasado, como usted bien dice, en el pasado había una política, a lo mejor, de mucha más calidad, de mucha más intelectualidad, pero que tampoco supo resolver los problemas. Porque si no, no estuviéramos viviendo lo que estamos viviendo ahora. Los futuros son la sumatoria de los presentes. Y esas son las cosas que tenemos que reestructurar y que tenemos que repensar. Otro de los temas polémicos es el de mezclar la actividad comunicacional, periodística, con la política. ¿Qué piensa usted al respecto? Usted tuvo una larga carrera en medios de comunicación, quizá la más notoria fue con Ecuador TV como presentador de ese canal, con programas de entrevistas. Hay normas de ética periodística, no todos convulgan con esto, por supuesto, pero una de ellas habla de la independencia de los periodistas, de no relacionarse con el poder, de mantener más bien distancias prudentes con el poder. ¿Usted ha hecho periodismo, ha hecho comunicación y ha hecho también política? Sí, pero en épocas distintas, Gustavo. En épocas distintas. Yo hice comunicación desde el año 2004 al 2017. Y yo me incorporo a la política ecuatoriana mucho después de haber abandonado el periodismo y dije claramente, una vez que me incorporo a la actividad política del país, no regresaré a la comunicación desde el punto de vista periodístico me refiero. Así que coincido contigo, perdón, con usted, Gustavo, disculpe que lo haya toqueado. Por tanto, no se debe mezclar desde la comunicación, no se debe mezclar la comunicación, el periodismo con la política. Es evidente que no podemos hacer abstracción de que cada individuo tiene su propio pensamiento, su propia ideología. Pero de ahí a que ejercer el periodismo de una militancia ideológica partidista es una irresponsabilidad. ¿Qué opinión tiene, perdóname, Rosana, nuevamente, ¿qué opinión tiene usted sobre lo que está pasando en Venezuela? Lo he dicho públicamente, lo que está pasando en Venezuela es una tragedia, es el reflejo de las polarizaciones extremistas ideológicas que destruyen las naciones y destruyen los pueblos y que por el bien y la paz del pueblo venezolano, se debería permitir la auditoría del proceso electoral y el acceso a las actas del proceso electoral. Ingeniero Rabascal, a mí me queda todavía pendiente un poquito este recorrido político suyo, estos guiños con distintos movimientos desde estas diferencias que tuvo usted y que de pronto también valdría la pena explicar con la revolución ciudadana. encantado, encantado, encantado. Primero, quiero partir diciendo que no he sido afiliado a ninguna organización política, recién por primera vez me estoy afiliando a la izquierda, me afilié mejor dicho a la izquierda de atrás, por tanto, que quede claro, no he sido afiliado a ninguna organización política. Cuando fue candidato a la vicepresidencia con Andresa Arauz, ¿qué calidad tenía usted con respecto a esa tendencia política? De independiente, y yo le recuerdo que la revolución ciudadana no formó parte de esa alianza llamada Unión por la Esperanza, ahí convergieron dos partidos, primero Centro Democrático y luego Compromiso Social, más una serie de agrupaciones y organizaciones sociales y ciudadanas, series de organizaciones sociales independientes. Centro Democrático no ha sido independiente, Centro Democrático ha sido uno de los brazos del correísmo. me está escuchando Gustavo, le ruego que me ponga un poquito más atención, dije, dos organizaciones políticas, pero si me deja hablar Gustavo le agradeceré, por favor. Sí, perdónenme, pero es un poco la dificultad que siempre se tiene en estas entrevistas a través de estos medios telemáticos que no permiten el timing más adecuado. Usted fue un entrevistador y de larga data y lo conoce, no es que intento ser descortés, ni mucho menos, son los tiempos que son más complicados de manejar en este tipo de entrevistos que en este tipo que en este tipo podamos conversar personalmente si usted visita Cuenca, pero en todo caso le aclaro esto nada más, no es mi intención interrumpirle, si es mi intención tratar de llevar un diálogo fluido con usted. Encantado, dije, y claramente lo dije, esa alianza era de dos organizaciones políticas, organizaciones políticas, más, más, más organizaciones sociales ciudadanas de carácter independiente, ciudadanas, organizaciones, ya no son partidos políticos ni movimientos políticos. Y yo actué como independiente, yo le recuerdo en qué circunstancias lo actué. A ver, veníamos del 2019 en una economía estancada, parecida, menos complicada que la de hoy, pero parecida a la de hoy. 2020, pandemia, pandemia, donde el mundo entero se encerró y el Ecuador evidentemente no fue la excepción, Gustavo, y eso tuvo una afectación en el país. 2021, un efecto post pandemia, donde la economía se deterioró, el desempleo creció abruptamente, empresas y sector productivo casi desaparecen, un sistema financiero que cerró las líneas de crédito. Por tanto, vivíamos una urgencia y emergencia que había que atender. Y esa alianza y ese acuerdo desde mi punto independiente requería la participación de todos. y por eso participé. Se terminó el proyecto, el proceso electoral se perdió, se terminó el acuerdo, se terminó la alianza y yo seguí con mi vida profesional, personal y política dentro del activismo independiente. bien, el tiempo se nos agota ya, quisiera preguntarle cuál es su concepto actual sobre Andrés Arauz. Un amigo. ¿Y qué piensa sobre ese proyecto pregonado en la Argentina por Andrés Arauz en Argentina? Sobre todo, entendemos que hay incluso algunos papers o publicaciones técnicas, científicas quizá, sobre estos temas en el sentido de terminar con la dolarización proponiendo un sistema que implica la generación de otra moneda. Que sería un error y un error trágico porque la dolarización en el Ecuador si nos referimos ya al país debería sostenerse y por una sencilla razón porque el dólar como moneda dura nos ha permitido que proteger la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos y controlar la inflación en primer lugar. En segundo lugar nos ha permitido poder contar con una herramienta siendo una moneda dura de poder tener una planificación desde los sectores productivos a largo plazo porque cuando el Ecuador tenía una moneda propia y vivíamos de devaluación en devaluación en la moneda sufría alteraciones en cuanto a su poder adquisitivo y en cuanto a su fortaleza y era muy difícil poder planificar por tanto el dólar se debe sostener en Ecuador lo que sí debemos hacer es fortalecer la dolarización en el país para lo cual hay que establecer una serie de políticas y medidas colaterales y adicionales como por ejemplo revisar la estructura de costo de producción en el tema sobre todo de los costos energéticos que tienen incidencia en el sistema productivo y por tanto la dolarización en el Ecuador se debe quedar bien cuando izquierda democrática y usted van a tomar una decisión hay procesos internos que tiene que realizarse en cada partido pero las elecciones obligan ya a que en el mes de septiembre se empiecen a inscribir las candidaturas bueno el calendario electoral establecido por el consejo nacional electoral es claro entre el 3 de agosto y el 17 de agosto se deben realizar las elecciones primarias en todas las organizaciones políticas no solamente de binomio presidencial sino también de todas las candidaturas asambleístas parlamentarias dinos etcétera es decir una vez que se establezca ese calendario electoral en términos de elecciones primarias ya se sabrá quiénes son los candidatos oficiales de cada uno de los partidos políticos y de ahí pasaremos a un proceso de inscripción de candidaturas que también forma parte del candidatario electoral que si no me equivoco va del 12 de septiembre al 3 de octubre algo así pero no tiene clara la línea de tiempo de izquierda democrática cuando va a proceder con su decisión la línea de tiempo de izquierda democrática va a estar entre el 13 de agosto al 17 de agosto todavía hay que definir la fecha exacta pero más o menos en esa franja de tiempo que le acabo de compartir se daría perfecto le agradecemos mucho por habernos acompañado a usted Gustavo y a usted Rosana y me comprometo que cuando esté allá para evitar todos estos problemas de transmisión producto de lo virtual podamos tener una conversación mucho más fluida gracias gracias nuevamente declaraciones del ingeniero comercial Carlos Rabascal precandidato a la presidencia de la república uno de los nombres sobre los cuales tiene que decidir el partido izquierda democrática son la